Bienvenidos a Parche TV Desde Curran Baladella, este es el informativo institucional con todos los hechos más relevantes de la entidad La era de la SAE en el gobierno del cambio Daniel Rojas Medellín revolucionó la SAE, generando beneficio social con un recaudo histórico destinado al presupuesto general El gobierno del cambio entrega títulos de tierra en la hacienda Pontevedra a 120 familias, predio que la SAE entregó en el año 2022 La SAE prepara 60 predios de la mafia y los corruptos para la educación pública Subasta de bienes en procesos de extinción de dominio generaron ingresos sin precedentes en la historia de la SAE Ponte pilas, se llenan las olimpiadas SAE, prepárate Emotiva despedida de Daniel Rojas Medellín de la presidencia de la SAE Durante su administración en la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín implementó políticas y programas que transformaron la manera en cómo gestionamos los bienes incautados Entregando bienes que eran de la mafia a mujeres, campesinos y población vulnerable para el desarrollo económico y social del país con estrategias eficaces La era de la SAE en el gobierno del cambio ha permitido que organizaciones sociales y personas del común con experiencia acreditada puedan participar en la administración y custodia de los activos del inventario de la SAE Con un esfuerzo de todos superamos la meta y logramos el recaudo más alto de la SAE 806 mil millones aportaron al presupuesto general de la nación Aportamos a la reforma agraria 52 mil hectáreas que eran de la mafia y que ahora las trabajan manos de familias campesinas, negras e indígenas que aportan a la paz y a la economía popular de las regiones El 16 de diciembre de 2022 entregamos derechos de uso de 1.200 hectáreas a familias campesinas de Planeta Rica, Córdoba para la ejecución de su proyecto productivo en la hacienda Pontevedra La SAE y las familias campesinas iniciaron el sueño en la reforma agraria en esta región del país Sembraron yuca, maíz, arroz y berenjena mientras esperaban con ansias que se diera el proceso por mal titulación de la tierra Otro con nuestra capacidad organizativa y un apoyo como el que el gobierno hoy en día nos está dando con este proyecto así no habrá campesino en la extrema pobreza La SAE se encuentra en proceso de alistamiento de 60 predios confiscados a la mafia y a los corruptos que serán puestos al servicio de la educación pública En la era SAE del gobierno del cambio se recaudó 13.765 millones en subasta de bienes incautados Desde la cancha donde practica la escuela de fútbol Toto Rubio inmueble que fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales les quiero extender la invitación para que participen en las Olimpiadas Deportivas 2024 espacio que será importante para fomentar el deporte, el trabajo en equipo y la buena salud Y no lo olviden deportistas, se ampliaron las fechas para entregar la certificación de aptitud física expedido por la EPS y la nueva fecha es 9 de agosto del 2024 ¡Somos la revolución del cambio! Vivimos con mucho sentimiento los funcionarios de la SAE la despedida de Daniel Rojas Medellín en el cargo de presidente Sus colegas manifestaron palabras de agradecimiento por su liderazgo y los logros obtenidos bajo su administración Así como destacaron también su compromiso con la justicia social y con la administración en la gestión de los bienes incautados a la mafia Amigos de Parche TV, nuestro presidente Gustavo Petro compartió una noticia en su cuenta de X sobre un centro comercial con 134 locales al cual se le extinguió su dominio a las mafias y esta fue entregada a la economía popular de Buenaventura Desde la territorial Caribe ¡Somos la revolución del cambio!